... ... ... Aurora Bautista es la protagonista femenina de la película Agustina de Aragón que bajo la dirección de Juan de Orduña y la cámara de Tezpal se rueda en la actualidad en los estudios españoles como se deduce del título la gesta de la independencia española en la que Zaragoza, Palafox y la brava heroína intervinieron frente a los invasores franceses constituye el tema de esta obra cinematográfica concebida con la máxima realidad y varismo según reflejan estas imágenes el guión literario es de Vicente Escrivá los decorados de Burman y la música del maestro Quintero otros papeles principales de la película los desempeñan Fernando Rey Vigilio Teixeira, Eduardo Fajardo Manuel Luna, Tordesillas, Guillermo Marín Espantaleón y otros muchos buenos actores, hasta la cifra de 31 la música del maestro Quintero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.